Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Ander Chell y Mert Yaskoglu comenzaron a seguirse y comenzaron a recibir comentarios. ¿Es la búsqueda de Ander Chell de su colega Mert Yaskoglu una amistad fingida? Me recordó la pregunta. La actriz Ander Chell continúa tanto su vida universitaria como su carrera actoral. Er Chell, quien dijo en una entrevista que continúa leyendo nuevos proyectos, dijo que no hay reglas para Turkan Zoray, y que le bastaría con sentirse cómodo con un proyecto para aceptarlo. Er Chell siguió ayer a su colega Mert Yaskoglu en su cuenta de redes sociales. Siguiendo a Yaskoglu, quien actualmente protagoniza la serie de televisión KZL Goncalar, ¿nos viene a la mente la pregunta proyecto conjunto o coprotagonista? Trajo preguntas. Otro detalle que me vino a la mente fue la estrecha amistad entre Mert Yaskoglu y Kerem Bursin. Como saben, Kerem y Mert incluso se fueron de vacaciones este verano. Al mismo tiempo, se habló mucho de que Ander atracó el superyate de su novio Hakan Sabank en la bahía donde estaba el yate de Kerem. También se dijo que Mert incluso intentó con todas sus fuerzas que Kerem y Ander se reconciliaran por un tiempo. Ahora que los dos comenzaron a seguirse, ha causado confusión. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Ander, Chell y Mert Yaskoglu, dos nombres populares del periodo reciente, han logrado un desarrollo notable en el mundo de las redes sociales. El dúo comenzó a seguirse en Instagram, y esto despertó la curiosidad entre sus fans. Si bien hay muchas especulaciones sobre las razones detrás de la búsqueda y los posibles proyectos, la primera pregunta que viene a la mente es, ¿es esto una coprotagonista o algo más? Sucedió. Ander Chell continúa su educación universitaria, y continúa ascendiendo en su carrera como actriz. En una entrevista destacó que estaba trabajando en nuevos proyectos, y que en este proceso no se aplicaban las leyes de Turkan Soray. Er Chell cree que antes de aceptar un proyecto, el guión y su personaje deberían atraerle. Esta comprensión le ha ayudado a construir su carrera sobre bases sólidas. ¿Podría Er Chell seguir a Mert Yaskoglu ser una señal de que está entrando en un nuevo periodo en su carrera? Quizás la unión de los dos indique un nuevo proyecto. Teniendo en cuenta que Yaskoglu ya protagonizó la serie de televisión KZL Goncalar, esta posibilidad se vuelve aún más fuerte. La estrecha amistad entre Mert Yaskoglu y Kerem Bursin también impide estos acontecimientos. El dúo, que se fue de vacaciones durante los meses de verano, a menudo se les veía juntos en las redes sociales. Esta situación hace que la persecución de Ander Chell y Mert Yaskoglu sea aún más interesante. Porque durante un tiempo se afirmó que Yaskoglu se esforzaba por apoyar la relación de Kerem Bursin con Ander Chell. Lo que es que fue aún más interesante fue que el amante de Ander Chell, Hakan Sabank, se acercó a la bahía donde se encontraba el yate de Kerem Bursin. Este incidente estuvo entre los temas más comentados en las redes sociales durante todo el verano. Ahora, la persecución de Mert Yaskoglu y Ander Chell ha provocado que se reconsideren todas estas relaciones. Los fanáticos comenzaron a evaluar los seguidores de Erchelle y Yaskoglu en las redes sociales. Me pregunto si participarán en un proyecto conjunto y surgirá un romance entre ambos. Comentarios como estos aumentaron la curiosidad de sus seguidores. Este tipo de especulaciones son bastante comunes porque la vida de las celebridades siempre es interesante. La apertura de Erchelle a nuevos proyectos hace que sus seguidores se entusiasmen más con esta búsqueda. Sin embargo, no hay que olvidar que el hecho de que los actores se sigan en las redes sociales no siempre tiene un significado romántico. Es posible que seguir a Ander Chell y Mert Yaskoglu no se quede solo en la interacción de los dos artistas en las redes sociales. No podemos esperar a saber más sobre los proyectos futuros y la relación del dúo. Ahora todas las miradas están puestas en la evolución de los nuevos proyectos de Erchelle y los pasos en la carrera de Yaskoglu. Por supuesto, más detalles y novedades sobre este tema seguirán manteniendo vivo el interés de sus seguidores. En los próximos días esperamos conocer las verdaderas razones detrás de esta búsqueda. Es posible que se abra una nueva página en las carreras de ambos artistas y que sea testigo de avances emocionantes para sus fans. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Ander Chell y Mert Yaskoglu, dos nombres populares del periodo reciente, han logrado un desarrollo notable en el mundo de las redes sociales. El dúo comenzó a seguirse en Instagram, y esto despertó la curiosidad entre sus fans. Si bien hay muchas especulaciones sobre las razones detrás de la búsqueda y los posibles proyectos, la primera pregunta que viene a la mente es ¿Es esto una coprotagonista o algo más? Sucedió. La estrecha amistad entre Mert Yaskoglu y Kerem Bursin impide estos acontecimientos. El dúo, que se fue de vacaciones durante los meses de verano, a menudo se les veía juntos en las redes sociales. Esta situación hace que la persecución de Ander Chell y Mert Yaskoglu sea aún más interesante. Porque durante un tiempo se afirmó que Yaskoglu se esforzaba por apoyar la relación de Kerem Bursin con Ander Chell. Lo que fue aún más interesante fue que el amante de Ander Chell, Hakan Sabank, se acercó a la bahía donde se encontraba el yate de Kerem Bursin. Este incidente estuvo entre los temas más comentados en las redes sociales durante todo el verano. Ahora, la persecución de Mert Yaskoglu y Ander Chell ha provocado que se reconsideren todas estas relaciones. También salió a la luz una afirmación interesante, se dice que Hakan Sabank advirtió a Ander Chell después de enterarse de la estrecha amistad de Kerem Bursin y Mert Yaskoglu. Esta situación complica aún más la dinámica detrás de la persecución de Andy Mert. Cabe preguntarse cómo afectará esta advertencia de Hakan Sabank a la relación entre Erchel y Yaskoglu. Los fanáticos comenzaron a evaluar los seguidores de Erchel y Yaskoglu en las redes sociales. Me pregunto si participarán en un proyecto conjunto y surgirá un romance entre ambos. Comentarios como estos aumentaron la curiosidad de sus seguidores. Este tipo de especulaciones son bastante comunes porque la vida de las celebridades siempre es interesante. La apertura de Erchel a nuevos proyectos hace que sus seguidores se entusiasmen más con esta búsqueda. Sin embargo, no hay que olvidar que el hecho de que los actores se sigan en las redes sociales no siempre tiene un significado romántico. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.